El 20 de abril en el Auditorio de la Universidad se llevó a cabo una nueva jornada del ciclo de música en la UNAJ. De esta presentación participaron el dúo de música folclórica compuesto por Martín Vanegas y Darío Lator y el grupo de tango contemporáneo Umbrales Quinteto. Este evento, gratuito y abierto a la comunidad, fue organizado por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio. Gracias por el espacio, gracias por recibirnos. Para nosotros un orgullo, un honor estar en una universidad pública como es la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que es de nuestro distrito y que gracias a Dios está para que todos puedan estar acá. Y contentos con el compañero hace ya dos años que hemos armado un dúo, un dúo instrumental, un dúo que tiene que ver más con la búsqueda de una identidad, con el folclore de todas las regiones, sobre todo el norte, del litoral. Y nada, tranquilos y esperando, ansiosos y con muchas ganas de tocar, que es lo lindo. Es todo un logro para mí, porque más que nada que con la orquesta, como vos decís, tocamos siempre acá en el hall, está buenísimo, pero como siempre nos quedamos con la pica de saber cómo suena el auditorio. Y bueno, con el grupo, el escenario me parece que nos viene un poco más cómodos que a la orquesta, así que veníamos hace rato pensando en esto y nada, esperemos que sea una linda fecha. Sí, estamos tocando el disco que editamos a fines del año pasado, que se llama Tangible, que es un disco de todas composiciones originales, que llevó mucho esfuerzo poder editarlo, poder realizarlo. Estamos contentos con el material. Y la verdad que contentos de tocar en este auditorio, que yo no lo conocía, no lo conocía, está buenísimo. Buenísima la acústica que tiene, estuvimos probando sonido recién. La verdad que muy contentos, muy contentos. Buenísima la acústica.